Gente, vengo a traeros un vídeo bastante tocho, un vídeo muy interesante y muy útil porque ha salido un nuevo SBC que nos da una posibilidad extra de conseguir a ese Virgil van Dijk Por favor, EA Sports, es imposible conseguir a Virgil van Dijk A ver, no es imposible, pero no está en sobres Virgil van Dijk Solo se puede conseguir a partir de ciertos SBCs y está extinto Es el mejor defensa del juego, el mejor defensa central del juego y está extinto del mercado, no se puede comprar, como no salen sobres, no está en el mercado y como no está en el mercado, nunca va a bajar de precio Entonces, es una carta difícil de conseguir realmente Por eso mismo, con el nuevo SBC que han salido, nos dan una oportunidad extra con la que vamos a poder conseguir a este Van Dijk Obviamente fácil no es, dependemos de tener un poco de suerte pero ya es una opción, porque está siendo complicado conseguir a Van Dijk que tanto tú que me estás viendo como yo, queremos a Van Dijk en el central, obviamente Lucio se puede conseguir, a muchos os habrá tocado, a muchos otros no Si no, también tenéis el SBC de Ferdinand, hay muy buenos centrales pero todos queremos al padre de los centrales que es Virgil van Dijk y no hay forma de conseguirlo, así que por fin tenemos una oportunidad Así que gente, antes de empezar, suscríbete al canal con la campanita activada para tener muchísima suerte en este SBC y que sí o sí cuando lo abras te toque ese Virgil van Dijk de 99 de media del evento de Make Your Mark Si no te suscribes al canal, vas a tener muy mala suerte y vas a terminar el juego sin Van Dijk, así que yo que tú me suscribiría así que bueno, dicho esto, vamos ya con el SBC se encuentra obviamente en la sección de SBCs y por aquí tenemos que irnos a la sección de mejoras y os estoy hablando ni más ni menos de el SBC de Elección de Camino a la Gloria que es Paz to Glory, donde están Saka, un Cristiano Ronaldo hay varias cartas interesantes DH, que es Deja Huella o Make Your Mark, como queréis llamarlo que es el evento donde salió Van Dijk, así que aquí es donde nos puede tocar Van Dijk también te puede tocar un Team of the Tournament, donde están Bellingham, Messi, Mbappé todas esas cartas, también te puede tocar un héroe de grandes del deporte aquí sinceramente no hay nada interesante, que yo sepa o no muy interesante, está Dinatale y cosas así pero ¿a quién le importa un Dinatale ya, no? y luego tenemos por último Futis que te puede tocar pues Cristiano Ronaldo, Salah, Neymar, quien sea excepto iconos, no te puede tocar Sawa, no te puede tocar ningún icono de Futis, ¿vale? y bueno, es un player pick en el que te aseguran valoración 95 más y es repetible de forma infinita si no me equivoco este SBC ya estuvo la semana pasada pero se podía hacer dos veces cada dos días o algo así no recuerdo bien, pero no era infinito ahora es infinito y vamos a poder conseguir a Virgil Van Dijk por fin o sea, si tú tienes tiempo, te pones a craftear y te va a tocar Van Dijk tarde o temprano eso sí, si quieres que te toquen dos SBCs, pues fácil no es pero como es repetible forma infinita usando 10 más 85 y este player pick es posible conseguir a Van Dijk por fin en este SBC así que bueno, vamos a hacérnoslo al menos una vez bueno, si me da tiempo hacerlo más veces, lo haré más veces tampoco quiero hacer un vídeo de 70 minutos pero bueno, si en 10 minutillos o así de vídeo nos da tiempo hacerlo más de una vez pues lo haremos más de una vez, ¿vale? así que bueno, lo primero, vamos con la plantilla cara 92 de valoración ¿por qué empiezas por la cara? porque piden un touch y justo tengo un touch repetido, ¿vale? y bueno, para estos SBCs, obviamente como siempre os digo, intentad aprovechar pues lo máximo de lo que tengáis por aquí por el club que no queráis, que no vayáis a usar medias, yo que sé, de este tipo obviamente, si podéis no entregar touch o sea, uno sí, porque te lo piden pero siempre entregad los touch que os pidan si os piden solo un touch, no entregáis cuatro yo lo estoy haciendo porque no tengo otra cosa pero siempre que podáis, intentad los touch e entregarlos solo en SBCs que pidan touch, ¿vale? es mucho más mucho más razonable y mucho mejor para craftear bueno, voy a ver si a lo bestia puedo hacer el SBC cuando digo a lo bestia es poniendo un jugador de media touch en lugar de dos, ¿vale? entonces bueno, solo tengo que gastarme un jugador aunque sea de media alta y no dos me da igual la media que sea pero quiero intentar hacerlo, ¿vale? a ver si pudiéramos y así me ahorro el tener mira, con un pin, pin, pin puede ser Schmeichel el elegido la verdad pero va a ser Zaja no, va a ser Dinatale va a ser Dinatale porque aparte nos puede volver a tocar ¿vale? en este SBC puede volvernos a tocar Dinatale que hombre, es un player pick si me toca Dinatale pues elijo a otro, obviamente pero imaginaros que todas las medias son 95 excepto Dinatale 97 pues hombre, prefiero pillar la media tocha y... y en ese caso tendría que pillar a Dinatale bueno, ya tenemos el SBC hecho no puedo bajar más la valoración parece ser así que bueno primer SBC completado sencillo bueno, yo ahora mismo tengo el club petaísimo, ¿vale? o sea, petaísimo al revés no tengo ni una media tengo el club vacísimo que no sé hablar entonces bueno es complicado hacer SBCs de esta forma tendría que ponerme a hacer 10 más 85 como un loco pero claro me pongo a grabar el vídeo y no voy a estar haciendo un vídeo de 30 minutos haciendo 10 más 85 ¿me entendéis? entonces bueno yo tengo pocos jugadores y tengo que hacer alguna locura para entregar jugadores en los SBCs cuando grabo el vídeo pero... bueno vosotros intentad hacerlo con cabeza siempre crafteando con cabeza el 10 más 85 lo que te toque repetido para el SBC y así en bucle bueno tengo por aquí un 10 más 85 eso sí he preparado uno al menos así que bueno vamos a abrirlo y a ver si hubiera suerte tenemos en portada un TOTS delante del centro colombiano creo que es el de 88 de media bueno lo voy a saltar si es el de 88 de media tenemos un Spast Tiger por aquí y bueno pues ninguna carta repetida esto es bueno para ir recargando mi club y nos van a servir todas estas medias ahora para los siguientes SBCs bueno ahora vamos con 10 más 84 por ejemplo a ver si nos tocara por aquí alguna carta interesante algo repetido que entregar en la plantilla de valoración 91 o 90 no me acuerdo bien como en cuanto es la otra mira tenemos oh yeah esto es mucha media esto es mucha ay coño si es un player pick nada soy tonto estoy diciendo wow esto es mucha media para entrenar en el SBC sí pero es que es un player pick o sea puedo abrirlo sin tener que descartar a Bellingham que soy tonto vale pues nada voy a entregar a Girma y a Bellingham no bueno media 98 a Bellingham gracias a Sports por esa pedazo de media de Bellingham me servirá por supuesto para hacerme algún SBC creo que me estoy acabando a Willis y después empezaré con Nazario así que bueno para esas plantillas me va a venir de lujo así que venga vamos a poner a Girma por aquí que nos ha tocado Tots Bellingham como digo mucha media para este SBC valoración 91 meter una carta de 98 aunque también te digo podría hacerlo porque justo en el SBC de antes entrego un 97 pero voy a intentar no ser tan salvaje vale como me han tocado medias ahí en 10 más 85 y 10 más 84 voy a intentar hacer el SBC con más cabeza y no ser irresponsable vale que siempre os digo que no hagáis cosas que hago en todos los vídeos pues voy a intentar no hacerlo vale voy a intentar ser responsable en el vídeo vale siempre os digo no entreguéis medias tochísimas en SBCs que no pidan muchas medias o no sé qué y al final acabo el vídeo teniendo que hacerlo porque no me queda otra media en el club pero como digo yo lo hago por necesidad del vídeo vale si me veis que hago esas cosas por necesidad del vídeo en mitad de un vídeo no voy a decir ay me falta una media bueno voy a ponerme aquí delante de vosotros a craftearme 7 SBCs y hacer un vídeo de 30 minutos bueno porque vosotros queréis ver cómo abro el pic entonces bueno como digo yo siempre hago locuras de estas por necesidad del vídeo cuando no estoy grabando obviamente yo no hago estas locuras con mis medias intento organizarlas lo mejor que puedo así que bueno con esto tenemos el SBC completado de hecho hemos llegado a la valoración justo con 88 con 87 no podría así que bueno no puedo bajar más la valoración entregamos nos quitamos a Girma que la tenemos repetida y bueno como digo puedo abrir el SBC igualmente porque es un player pick y el que tengo es a Bellingham así que bueno Bellingham repetido me va a tocar otra vez en el pick pues puede ser me ha tocado ya como 4 veces Bellingham pero Cristiano Messi Neymar Sonsal a toda esa gente no me la dan pero Bellingham me ha tocado ya como 4 veces bueno abrimos el pick y la media más alta es Capdevil a 97 que aparte es buen jugador no lo voy a usar porque tengo a Teo Hernández pero si no tenéis un buen lateral es muy buena opción tenemos a Kulibali 95 Alamburo 95 Dimarco 96 que tampoco es más lateral pero bueno yo voy a pillar Capdevil a porque es el que más media tiene básicamente no lo voy a poner en mi plantilla a día de hoy como digo yo tengo a Teo Hernández pero bueno sinceramente no ha salido mal no me ha tocado Van Dijk pero podría haberme tocado me ha tocado un Bellingham mientras hacíamos el SBC así que creo que me ha salido sinceramente bastante rentable así que chicos ponedme en los comentarios si lo habéis hecho que os ha tocado a vosotros mucha suerte a por ese Van Dijk gente dejad vuestro sub y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós